La Fundación Luna Nueva ha organizado para el próximo viernes 13 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura su acto de balance anual y presentación de nuevos proyectos. Estarán presentes miembros del colectivo y cooperantes que han trabajado este año en Senegal para trasladar su experiencia a los asistentes y el sacerdote salesiano José González que ofrecerá la charla El Mundo es Uno y Plural, Cuidemos el Medio Ambiente. También se entregarán las distinciones viznagas solidarias a los creadores de la Fundación. El viernes nos toca rendir cuenta, que nos pregunten qué hemos hecho con todo lo que recogimos el año pasado, cómo se ha repartido, habrá imágenes muy interesantes porque el equipo médico ha grabado y ha operado de la vista, de ginecóloga, etcétera, y vamos a dar un golpe de ilusión. Y para el domingo 15 de marzo también han organizado la decimosegunda caminata solidaria que este año irá de Coim a Cártama por la carretera del canal. Saldrá a las 10 de la mañana desde la Alameda y las inscripciones se podrán hacer previamente desde las 8 y media. El precio de 10 euros incluye una camiseta, agua y el transporte de vuelta. El recorrido de 18 kilómetros será de dificultad media-baja. También está disponible el dorsal cero para quienes quieran colaborar y no puedan asistir. Viene la gente cada vez más, es un deporte que hacemos un fin de semana, puede venir la familia. Nosotros lo que hacemos es intentar recaudar fondos para la fundación y para utilizarlos para la gente más necesitada de Senegal. Animar a la gente para que este domingo día 15 se escriba con nosotros la caminata y nos ayude tan necesitado que están estas personas, sobre todo los niños y niñas de Senegal. Y agradecer a las personas que colaboran, como el Ayuntamiento de Coim, el Ayuntamiento de Cártama, Protección Civil, la Policía Local, Ambulancias Ayón y Autocar en Macía Comenor, que todos los años, un año más, siguen colaborando con nosotros todas estas entidades.